Sin ti nada es lo mismo que será de mí Yo ya no tengo vida si no estás aquí Y ya no me siento igual Ahora siempre me va fatal Ahora mis mañanas no son como antes La soledad me embarga, no creo que aguante Por más que pasa el tiempo Yo sigo extrañándote Te sigo amando locamente Nunca has salido de mi mente No dejo de pensarte No dejo de quererte Te sigo amando, queriendo Sin ti lentamente me estoy muriendo Sigo extrañando tus besos Tu olor me hace falta tu cuerpo Te sigo amando, queriendo Sin ti lentamente me estoy muriendo Sigo extrañando tus besos Tu olor me hace falta tu cuerpo No vi el momento, no me di cuenta que todo estaba mal No me di cuenta cuando empecé a sobrar Solo seguí a tus pasos, me entregué por completo Y te marchaste, no me di cuenta, lo acertó No sé por qué, no sé por qué Moon el amor Te fuiste sin darme una explicación No dijiste nada No sabes cuánto dolió Pero aún sigue amándote mi corazón Te sigo amando, queriendo Sin ti lentamente me estoy muriendo Sigo extrañando tus besos Tu olor me hace falta tu cuerpo Te sigo amando, queriendo Sin ti lentamente me estoy muriendo Sigo extrañando tus besos Tu olor me hace falta tu cuerpo Sin ti nada es lo mismo y qué será de mí Yo ya no tengo vida si no estás aquí Y ya no me siento igual Ahora siempre me va fatal Ahora mis mañanas no son como antes La soledad me embarga, no creo que aguante No, 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 no No creo que aguante Ey, este es el dareme Haciendo salsa humana Pa' que el logo sea igual El de la sucursal, ve La nueva, oh, la Sin ti, sin ti Se me hace difícil Solo quiero que estés aquí sin ti Sin ti, sin ti Solo quiero que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Sin ti nada es lo mismo y qué será de mí Si no estás aquí Si no estás aquí No me siento Te sigo amando, queriendo Me estoy muriendo No, tus besos Me hace falta tu cuerpo Me hace falta tu cuerpo Me hace falta tu cuerpo No, tus besos No, tus besos No, tus besos No, tus besos Me hace falta tu cuerpo